¿Por qué falleció el vicepresidente del Congreso? El congresista Guerra García se encontraba en el balneario de Punta de Bombón, en la provincia de Islay, cuando sufrió una descompensación. En ese momento fue llevado rápidamente a la posta médica del lugar, sin embargo ésta se encontraba cerrada. El vigilante del centro de salud indicó que no había ningún médico disponible y que no había atención ni para emergencias, por lo que tuvo que ser trasladado al hospital más cercano, que se encontraba a 30 minutos en carretera. Es durante este traslado que se produjo el fallecimiento y los médicos del hospital de Moyendo solo pudieron certificar su deceso. La Gerencia Regional de Salud de Arequipa comunicó que el establecimiento de salud solo atiende hasta las 8 pm y reconocieron que los centros de salud necesitan más personal.